hola amigos de youtube estoy haciendo este vídeo para informarles que a partir del 26 de este mes estará haciendo los vídeos sobre windows 8 rtm como ya sabrá que en este mes es que estará lanzado a la venta estoy preparando el contenido que les voy a dar un contenido bastante bueno por así decirles les enseñaría cómo personalizar el menú metro qué aplicaciones son buenas y algunas otras cosas también en la interfaz de escritura ya sea la nueva interfaz de que por alguna razón la persona quiere que llevemos metro pero tenemos que denominarlo metro ya estamos acostumbrados bueno también enseñar a las personas aplicaciones poder folla algunos de las conocerán desde las otras previas desde la consumer en adelante que ya son mensajes mapas sky drive juegos calendario mensajes bueno ya conocerán estas aplicaciones las veremos los a fondo para qué sirven cómo se utilizan de qué manera nos ayudan bueno quiero mando un saludo a todos los integrantes del team 360 bueno creo que esto es todo hasta el próximo vídeo no olviden comentar puntual en suscracia